Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy tenemos algo especial, una partida brillante que sé que os gusta mucho a todos vosotros. Esta semana, esta última semana, he estado trabajando como comentarista en el Campeonato del Mundo Femenino por Equipos, que se ha disputado en Sitges, aquí muy cerquita de donde llevo yo, aquí en Barcelona. Han venido equipos de todo el mundo, las mejores jugadoras del mundo, exceptuando las jugadoras chinesas que no han podido venir, las jugadoras chinas. Y he estado comentando todas las tardes, junto con otro gran maestro, Magna Ciso, ha sido una experiencia muy buena, muy positiva, he disfrutado mucho del torneo, pero ya finalizó y os quería traer la que a nuestra consideración ha sido la mejor partida del torneo y además recibió el premio a la partida más brillante, como podéis ver aquí arriba. Con blancas tenemos a Sansaya Abdumalik, que es gran maestra absoluta, con 2.505 puntos de rating y representa a Kazajstán. Y con negras tenemos la gran maestra femenina, es una categoría por debajo, de Polonia, Jolanta Zawacka, que tiene 2.428 puntos de rating. También otra jugadora, vamos, tremendamente fuerte. La partida ha sido una siciliana, sistema Rosolimo, los jugadores han enrocado en roques opuestos y da la sensación de que el negro está bastante bien situado aquí. Al menos esta es la impresión que yo tenía mientras estaba mirando la partida. Fijaros, el flanco de rey del negro está bastante cerrado, no hay columnas abiertas y es difícil abrir líneas claras de ataque. Además la dama blanca está en el flanco de dama, pero por contra, al negro le resulta muy fácil intentar explotar y romper la posición del enroque blanco. Así que yo durante la partida pensé que si el negro jugaba torre B8 o algo por el estilo, tal vez luego B5, es posible que sacrificando algún peón podría abrir líneas muy claras contra el enroque de las blancas como unas opciones. Bien, pero Yolanta Zawatska tenía otra idea en mente y hizo la jugada caballo F5. Claro, cuando vimos esta jugada pensábamos que había sido un error de retransmisión porque aparentemente pierde el caballo sin ningún tipo de compensación. La idea de llevar el caballo a D4 es fantástica, pero claro, te lo estoy comiendo, ¿no? Bueno, Abdumalik pensó un ratito y se comió el caballo y su rival jugó E4. Y aquí entendimos todos lo que pretendía. Ha sacrificado el caballo, pero fijaros que la dama blanca está atrapada, no tiene ninguna casilla. Todas las casillas donde podría ir están dominadas por piezas negras. Esencialmente, caballo F5 era un sacrificio de caballo para atrapar la dama. Claro, Abdumalik no captura el caballo con el nivel que tiene sin darse cuenta de esta jugada, pero ella ya había previsto su siguiente jugada. Sacrifica la dama en G7, come el alfil y su idea ha sido, bueno, pues me como el caballo y los dos alfiles a cambio de la dama. Tres piezas a cambio de la dama, una posición complicada. Es imposible para ninguna de las dos jugadoras saber cómo va a terminar esta partida. De hecho, el módulo ofrece una posición de equilibrio, es decir, que no acaba de ver que sea muy buena, pero tampoco muy mala el sacrificio. Una posición interesante y complicada, que a fin de cuentas es lo que seguramente Abdumalik buscaba, ya que si permite que el caballo vaya a D4, le van a atacar igualmente y encima con un caballo en el centro. Eso es mala posición para ella. Bien, peón por peón, peón por peón y dama a C3. Y de aquí en adelante, me fijé que Zanzai Abdumalik prácticamente clava todas las mejores opciones del módulo. Algo realmente impresionante, porque en cada jugada hay tres o cuatro alternativas, pero ya clava siempre la mejor. Una partida increíble, o sea, de una precisión brutal. Comienza sacrificando el peón de D3. Pero esto, hasta cierto punto, es lógico, porque tiene que adelantarse en el desarrollo, asegurar su rey y confiar en la fuerza de este peón en E6. Justamente por esto, la mejor jugada para las negras de aquí podría haber sido torre F8. Caballo C4 atacando la dama y retirar la dama a F5. Aunque perdamos este peón, incluso tal vez este, creo que eliminar el peón de E6 tiene que ser prioritario. En lugar de esto, Zawatska jugó B5, dando prioridad a atacar el rey. La siguiente jugada es tremenda. Mira que hay opciones aquí. Alfil por C5, torre H1, E7... Hay muchas jugadas diferentes. Pero torre C1, que es la jugada que hace Abdumalik, es la primera opción del módulo y muy difícil de ver. La verdad es que a mí me hubiera costado muchísimo quitar la torre y ponerla atacando el peón, dejando el caballo en pris. Pero es la mejor jugada. La idea es capturar este peón, activar la torre en la quinta línea y este alfil bajará B2. Y el rey quedará, como vais a ver, protegido detrás de dos peones negros. Tremenda idea. Torre F8, torre H1 defendiendo el peón, B por A4, torre por C5 buena, A por B3 y rey por B2. Es decir, algo realmente espectacular. La coordinación de las piezas blancas es absoluta. El peón en E6 sigue vivo. No hay jaques, están todas cubiertas. Partida ganada. Y por si fuera poco, el rey en B2 viene escondido detrás del peón negro. Utilizamos el peón del rival como bloqueador para que sus torres no entren a matar nuestro rey. Fantástico. Torre B8. Torre C3 expulsada. Aquí el módulo sugiere D6. Y la idea que hay detrás es sacrificar el peón con C5, pero intentar capturar este y habilitar este hack en F6. Una concepción bastante complicada de ver. Adawanta juego D5, pero le ganan otro tiempo atacando la dama. Y ahora fijaros que todas las piezas llegan un ataque brutal. Todas las piezas blancas convergen sobre el rey y montará una red de mate. Como vais a ver, ataca la dama. El arfil hace un cambio de diagonal justo a tiempo para pegar contra este rey. Aquí por supuesto que podría haber comido la torre, pero ya a este punto Abdumalik seguramente se está gustando. Y con torre 6 buena está rodeando el rey y buscando el mate. Y de hecho... Jaque... Y mate. La verdad que es una partida muy muy buena. A mí me ha gustado mucho. Por eso la elegimos como primera opción. Fue Miguel Iescas el que nos propuso esta opción. Nosotros habíamos visto la partida por encima. Pero luego la analizamos con un poco más de detalle y vimos que había estado muy muy bien. Abdumalik jugó un nivel muy muy alto esta partida. Especialmente después de entregar la dama. Es que prácticamente todas sus jugadas son perfectas. Y en sí mismo sacrificar una dama por material en posición incierta ya te está dando un punto a favor para que tu partida sea la más bella. Bien, pues hemos visto la partida más interesante del campeonato del mundo de Sitges. El vencedor del torneo fue el equipo de las jugadoras rusas, el equipo de Rusia, que derrotó a la India en la final. Y la verdad es que ha sido un torneo que ha estado realmente muy muy bien. Yo marcho de nuevo dentro de tres días a jugar el torneo internacional de la Nucía. La Nucía en Alicante. Llevo algunos días poniendo fotos e imágenes de ese torneo. La inscripción aún está abierta. Va a ser un torneo muy muy fuerte. Pero hay dos grupos, tanto para maestros como para aficionados. Aquí abajo en la descripción del vídeo os dejo el enlace a la web y a la clasificación de los jugadores. Por si queréis echar un vistazo. Y si alguien no está apuntado pero vive en el área de Alicante, aún hay plazas para apuntarse. Y acordaros que la semana que viene es puente, con lo cual también podéis pedir buy. Si hay algún día que no podéis jugar, pues os permiten hacer buys de medio punto. Lo cual da más facilidad para jugar. Ahí voy a estar compitiendo y si tengo buen internet y las condiciones de retransmisión son correctas, no descarto subir algún vídeo durante el torneo. Y si no, cuando regrese, a buen seguro, os traeré algún vídeo. Cuando estoy convirtiendo o trabajando no puedo seguir subiendo vídeos al canal. Esto ya os lo he explicado algunas veces. Puedo subir vídeos cuando puedo y cuando me va bien. Así que hoy quería traeros este vídeo para que tengáis esta semana un vídeo para poder analizar. Y a partir de la otra semana, cuando regrese del torneo, seguiremos subiendo algunos vídeos más de En la mente del maestro y resúmenes de torneos. Hasta entonces, muchas gracias amigos y nos vemos en la Lucía.